Hoy nos encontramos en este lugar para dar inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Durante cuatro años atendimos la demanda más importante de los platenses. Comenzamos a hacer las obras que se esperaban hace muchísimas décadas. Ahora es tiempo de avanzar, juntos y con mucha responsabilidad. Durante el último tiempo demostramos que no hace falta ser de un mismo partido político para sentarnos en una mesa a debatir y poner en común nuestras ideas. Reunión tras reunión, debate tras debate, confirmamos que el único camino para llevar soluciones concretas a los vecinos es a través del diálogo y la escucha. La pregunta que nos hacemos es, ¿falta? ¿Cómo nos va a faltar? Por supuesto que falta. Lo que importa es que empecemos a dar la respuesta que los platenses estaban esperando. Y lo hicimos porque entendimos que cambiar la realidad depende de nosotros mismos y de las acciones que tomemos como gobierno. Estas mejoras que conseguimos fueron producto del diálogo, de pedir las cosas que necesita nuestra ciudad, no de la bandera política. Por eso vamos a seguir manteniendo el diálogo. Gobierne quien gobierne. No importa quién está sentado en el sillón de calle 6 ni en Balcarce 50. Estoy acá, nada más y nada menos, para decirles que hagamos nuestra tarea con honestidad, poniendo siempre como prioridad a los platenses como lo hicimos en estos cuatro años. Que dejemos de lado las discusiones vacías y miremos lo que pasa ahí afuera de este recinto.